Yeah, oh no Daniela Darko, esa soy yo A esa que te aparta de mi Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Ve y dile, que venga, que tenga valor Que me muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor A esa que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta A esa vete y dile tú Que venga, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, yo le doy mi lugar Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias Que venga, que se juegue por ti Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di A esa, yo le doy mi lugar A esa, yo le doy mi lugar A esa vete y dile tú Uy, no Uy, no Este es así Daniela Darkour Óyelo Dile que venga Ay, dile, dile Baby, ya es a que venga Dicen que soy la maldición de tu vida Baby, ya es a que venga Destructona de tu vida Baby, ya es a que venga Ese hombre que tú ves ahí Baby, ya es a que venga Ya no quiero nada Ya no quiero nada, te pido que venga Oh, oh Baby, dile, dile Baby, dile a esa Dile a esa Súbelo Daniela Darkour Este soy yo Súbelo pa' que tú veas Dile, dile, dile Dile, dile que venga Estoy enamorada Y un poco Dile, dile, dile Dile, dile que venga Le pido que venga Dile, dile, dile Dile, dile, dile que venga Dile a esa, dile a esa Dile, 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 dile que venga Dile, dile, dile Dile, 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 dile que venga A esa A esa A esa Vete y dile tú